Llores más Si quieres chupar la caña Me tienes que dar un beso Si quieres chupar la caña Me tienes que dar un beso No llores más porque tú No me vas a convencer Como yo te voy a dar El pedacito de caña Si tú no me diste El beso nene Si quieres chupar la caña Me tienes que dar un beso Negrita, tú no me engañas A ti te gusta chupar la caña Si quieres chupar la caña Me tienes que dar un beso Sin cuentos ni musaraña Está muy dulce la caña Si quieres chupar la caña Me tienes que dar un beso Si quieres chupar la caña Me tienes que dar un beso Si quieres chupar la caña Me tienes que dar un beso La amenaza musical Yo van a ser Mi cha Claus Si quieres chupar la caña Me tienes que dar un beso De que te gusta chronículo Ay, ay, ay Lo mismo en el lleno que en la montaña Yo te consigo la caña Si quieres chupar la caña Me tienes que dar un beso A ti te gusta negrita El guarapo de mi caña Si quieres chupar la caña Me tienes que dar un beso Te llevo al caña a ver Pa' que la pueda probar Si quieres chupar la caña Me tienes que dar un beso La caña de Puerto Rico Es pura salsa en amán Si quieres chupar la caña Si quieres chupar la caña Me tienes que dar un beso Oye, le grita, tú no me engañas Me tienes que dar un beso Me tienes que dar un beso Me tienes que dar un beso No me engañas con ese cuento Me tienes que dar un beso Me gusta chupar la caña Mamá Me tienes que dar un beso No me engañas con ese cuento Sin cuento ni musaraña Me tienes que dar un beso No me engañas con ese cuento Un beso Si quieres chupar la caña Me tienes que dar un beso